Buenas tardes, Líder. Saludo. Hola, buenas tardes, compañero. Saludo. Me placer mucho escuchar y que está nadie de la ribera que me está haciendo el intento del trabajo para que los jóvenes sigan practicando arancetos. Y de hecho, pues aprovecho para enviarles las mejores vibras para que mi dolor siga mejorando cada día en su situación. Gracias, Líder. Así es. Muchas gracias, Líder. Hello. ¿Ariel? Sí, Junior. Sí, bueno. Yo quiero aprovechar, porque ya estamos en una etapa del programa donde quiero compartir con ustedes el parte del trabajo que venimos a hacer a Estados Unidos, pero antes de todo eso y aprovechando tu presencia en el canal, como todos los jueves, te quiero aprovechar para destacar el triunfo que ayer el equipo de Pueblo Nuevo, no sé si ya lo tocaron, pero creo que es un triunfo bastante convincente. Santa Clara durante todo el torneo durante todo el torneo no habría recibido una clase de paliza de esa manera. Yo creo que es irreversible este partido para el equipo de los oyeros, equipo nuestro. Tengo que aprender de 19, 20 puntos y ser dominados durante todo el trayecto de una manera fácil. Yo creo que es bastante fácil determinar que necesita una revisión, una revisión desde cada uno de los jugadores, el cuerpo técnico, todo el mundo. Hasta el caso mío, si no realizo, las cosas que debo realizar, pero, pero y cuando por lo nuevo, no quiero quitarlo porque no es fácil ganar una serie final, ellos están ganando 2-1 y darle, no pudo ver el partido, eso toca reconocerlo, pero sí, cada vez que publicaban algo, en las diferentes cuentas en las diferentes cuentas en las redes sociales, en las diferentes cuentas en las redes sociales, por eso entiendo que con dominio de principio a fin, y darle mucho crédito al joven Liberato, a Giancarlo Liberato, porque sin tener esa gran experiencia, como diría él, incluso es un doctor profesional de la medicina, que hace un gran esfuerzo para, para dirigir a su barriada, y yo siento que ellos están jugando mucho más identificado con su comunidad que lo que lo que están haciendo el equipo nuestro. Yo siento que el equipo nuestro está un poquito más relajado, más confiado, y está un poquito menos apegado al compromiso que está teniendo con una camiseta que dice Santa Ana. En ese sentido, crédito a los jugadores, a Maos, y a todo lo que tiene que ver con el equipo de Pueblo Rebelo. La serie no ha terminado, hay que ganar otro, nosotros estamos haciendo varias diligencias. Bueno, me gustaría que valga mi respuesta, porque yo, porque estoy teniendo ese cintado muy fuerte aquí. A ver si la película me ayuda con eso. Sí, 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 te escucha, te escucha bien, Junior, te escucha bien. El retorno está bajito, Lido. Bueno, pero yo, bueno, si yo continúo hablando un minuto de esta manera, voy a quedar loco, porque el retorno que estoy hablando se escucha demasiado alto. Ok, ok, continúa, Junior. En cualquier cosa, cualquier cosa que los precios puedan hacer, para bajar un poquito el volumen de mi voz. Pero bueno, Ariel, ya conversé contigo antes de venir, porque tenía la intención de que tú me acompañaras a Estados Unidos, pero obviamente con este compromiso del torneo, pensaba yo que íbamos a haber terminado para el 26 de junio, que fue la fecha que vine aquí. Hoy yo tengo un compromiso y de hecho a las 3 de la tarde yo estoy, yo estoy camino a mi cita de América y voy a estar a las 3 de la tarde ya, a unas 4 esquinas donde mi mamá, o sea, yo voy a estar ahí posiblemente hasta tarde de la noche, que no hay como allá, que se gusta mucho el compadre o la relación, aquí no le va a mentir a eso, mamá. Pero saliendo yo ahí ya mañana, nos estamos integrando para, ya comentaba, cubrir los partidos de grandes ligas, de hecho, me gustaría que en pantalla se puedan presentar, porque es un gran esfuerzo que realizan las empresas con las que nosotros estemos aquí cubriendo los partidos de grandes ligas, estamos de seguimiento a los dominicanos, sobre todo aquellos que tienen algún chance ahora mismo de estar en el partido de las estrellas de grandes ligas. Es el partido que va a realizar el próximo día, 9 de julio, pero estaremos viajando el día 6 a la ciudad de Cleveland, junto a Jeffrey Castillo, para que podamos darle a San Francisco, a la provincia, al país, información de primer nivel con relación a este partido específicamente a los dominicanos. Hasta hoy a las 4 de la tarde, las votaciones para que esté el martes, para Jorge Polanco, para Carlos Santana, para Michael Franco y para todos los dominicanos que están involucrados en la terna final, en cada posición. Nosotros esperamos, Gary Sánchez, que el público dominicano continúe votando, lo puede hacer varias veces, pero será hasta las 4 de la tarde de hoy, ya que se van a contabilizar los votos y a las 7 de la noche, o a la República Dominicana y del este de los Estados Unidos, se va a determinar, se va a anunciar quién es el titular de cada posición para el juego de estrellas. Confiamos en que Gary Sánchez sea el cacho, en que Jorge Polanco sea, en Schoenstock, en que Carlos Santana el primer avance, que es el martes, el segundo avance de la Liga Nacional, y también tomar en consideración a Nelson Cruz como el vendedor del final por el equipo de la Liga Americana. La verdad que hayan más dominicanos, sobre todo como lanzadores, para tener la oportunidad ya en Cleveland, el próximo fin de semana, el fin de semana de abril, este fin de semana y con esta mañana no. El otro, nosotros podemos tener ahí una gran cantidad de dominicanos, ya que el año pasado, solo fueron 4 dominicanos que fueron a robo de estrellas. Vamos a estar en el City Field mañana, el sábado, el domingo no estaré haciendo grabar lo que voy a jugar, y la semana que viene estaremos en la serie del South Wales, los Mets, y los Yankees, ya se jugó en los Yankees dos partidos, ahora tenemos el martes y viernes, el City Field, y posteriormente Finadencia, es el equipo que va a estar aquí el fin de semana de la otra semana, estaremos el viernes, porque sábado, domingo, lunes y martes, estaremos en Cleveland, si Dios lo permite, cubriendo el juego de Futuras Estrellas, la competencia de madrones, que ahí estará Vladimir Guerrero, y obviamente una delegación de seguidores y de familiares de Vladimir, estaremos el martes en el juego de estrellas, que esperamos que gane el mejor equipo, el 3 más dominicano, y el miércoles, de regreso a la ciudad de Nueva York, para entonces darle, seguir trabajando, porque el jueves de la otra semana, también tengo cita a América, y debo estar aquí. Quería irme mañana, debo confesarlo, estuve haciendo todo lo posible para ir mañana, para estar presente en el partido de la serie final, yo creo mucho en el grupo, creo mucho en que puedan arreglar sus diferencias, que la han mantenido, aunque con cierta discreción posiblemente durante más tiempo, qué lástima que eso ocurre, una situación de no tanta disciplina, de compañerismo más que todo, y de cierta irresponsabilidad con el dirigente, que los jugadores hacen lo que ellos quieran, porque realmente eso debía pasar, también yo estoy allá, eso debía pasar conmigo, sentado en una tiga que siempre esté por ahí, y que yo pueda tener la oportunidad de conversar con ellos, o demandar a alguno desde el diablo, porque también eso es... No profesor, así no profesor, así no profesor, así no, así no. No profesor, porque realmente entiendo, realmente entiendo que hay jugadores ahí dentro del grupo, que están haciendo un tremendo esfuerzo posible con su salud, que no está buena, Richard Otega y él fue llevado al centro médico, con el hombro dislocado, muy probablemente que no esté disponible mañana. Que no esté disponible. Que es digital y está jugando, muy probablemente que no, yo le he pedido a su papá, inclusive que hablé con él esta mañana, que lo lleve él, hoy a las 4 de la tarde, donde el doctor del equipo, el doctor del equipo de los indios, el brillante del fútbol, el doctor Díaz al centro médico del siglo XXI, y que lo trate, que él esté presente, le esté diciendo que tiene, porque ya conocemos el diagnóstico inicial, tiene debilidad en el hombro, y entonces no se ha estado haciendo mucho para él, y todo a la receta, a los trabajos, pero Richard no ha estado haciendo mucho, porque quiere descansar lo más que pueda para estar disponible en el huevo. Esto para nosotros tiene un gran valor, no tiene más valor ahí en el tema de que Richard tiene 18 años, y que es un jovencito con una carrera por delante, que no la vamos a interrumpir por un partido de serie final, o de lo que sea. Una pregunta, Junior. Cuando tú te refieres que habrán cambios, que habrá algo nuevo en Santa Ana, cuando hablamos así, hablamos de refuerzo. En este caso, no hay refuerzo. ¿Cuáles son los cambios que posiblemente pudiera haber? Porque quizás no va a cambiar el aguatero, no va a cambiar el masajista. Solamente hay una pieza que tú puedas cambiar ahí, que es el dirigente. Si tú supieras, bueno, lo primero es que tú eres muy inteligente, porque yo no he mencionado ninguna parte de la comunicación que va a hacer cambios. Yo te estoy diciendo que los jugadores, el comportamiento técnico, deben conversar, deben ponerse de acuerdo por muchas cosas, y que hasta yo puedo también ser revisado, si es que no hago las cosas, como las estamos haciendo. Fíjate que en comunicación con el dirigente Jehová Núñez, nosotros obtuvimos el pasado partido del segundo juego de la serie. Conversamos con Richard Ocega para que sea parte del cuerpo técnico, pero Richard tenía compromisos en Moca, incluso... ¿Va a dirigir Moca, Richard? Sí, ya estaba entrenando. Hay días que se quiera en Moca, como lo hizo antes de ayer, se amaneció en Moca, para dar la práctica de ayer por la mañana, y luego tuvo otro compromiso en otra ciudad, porque él está siendo pretendido por el torneo de la Romana para que dirija unos 4 o 5 juegos antes de que comience el torneo de Moca. Me lo comunicó de manera muy honesta, y por esa razón Richard no estuvo en el cuerpo técnico en el partido número 2, ni en el partido número 3. ¿Podría estar Richard para el 4? Podría estar, porque conversamos esta mañana, y él está esperando la llamada de la gente de la Romana, que es un compromiso que está por encima de... Incluso decimos esto, que es un asunto de trabajo, que es un asunto profesional de Richard, y que le puede vengar un salario más alto. Pero él está muy interesado en estar con nosotros en el cuerpo técnico, para que estemos claros. Richard, si se hizo un cuerpo técnico, estaría teniendo como una ayuda del dirigente Iván Núñez, independientemente de que los jugadores unos que otros, como me imagino hay en otro equipo, pero a mí me interesa destacar lo mío, porque cuando tú le preguntas a otro, dice que no, que eso no es verdad. En el de nosotros sí. En el de nosotros sí hay problemas de comportamiento de algunos jugadores. Eso no es que no hay. No voy a decirte que no a ti, porque yo soy el primero que destaca las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que eso es totalmente normal, que se puede corregir. Y bueno, pues no se puede corregir con... Cambiando al dirigente, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú vas a resolver? Dime tú qué tú vas a resolver. Tú traes mañana a Phil Jackson y lo pone ahí. ¿Qué tú vas a resolver? Yo entiendo que Richard, entiendo Richard Osella, el tipo que es la figura de nuestro barrio, de nuestra ciudad, que se crió con mucha gente de esos pasados y muchachos, que tiene un hijo ahí, que conoce a Richard como uno de los ídolos del barrio, ¿no? Yo creo que eso sin duda, más que su conocimiento, nos puede ayudar mucho. Y él también lo sabe. Pero el comportamiento abierto, el comportamiento de una atleta, con un dirigente, te deja mucho que desear, con cualquier otro. Porque realmente no es un problema que vamos a mostrar lo de hoy para mañana. Pero te repito, qué lástima que yo no estoy allá. Que yo no estaba allá anoche. Para que tú veas como hubieses un lugar con ocho mañana. Con ocho. Porque ya entregamos el dictado 16. No podemos dejar a tener el dictado. Pero con ocho hubieses un lugar mañana. Lo que pasa, que lo que yo no estoy perfecto, me han escrito, me han llamado, me han hablado tanta gente, que yo no puedo determinar nada con eso. Yo tengo ahí a él, a Luis Miguel, que son mis otros allá. Y ellos están claros de que nos dedicamos a todo el personal. Yo también estoy claro de eso. Pero tampoco es posible que después del gran esfuerzo que nosotros estamos haciendo, sobre todo el esfuerzo, humano, económico, logístico, de todo tipo de esfuerzo. La respuesta que nos dan en un partido tan importante como el de anoche, es tarde que nosotros como gerentes, como presidente del club, también vamos a ayudar a hacerlo feliz, a dos o a tres de dos. Esto no es verdad. Nosotros hacemos los movimientos cuando lo entendemos conveniente y creemos que así como puedo cambiar a yo antes, así mismo puedo cambiar a un jugador o puedo pedir que no me voy a hablar. Porque son las dos cosas que yo puedo hacer. O los cambios, si tú sabes que a mí me gusta cambiar mucho, jugadores que no tengan disciplina, jugadores que tengan comportamiento y una victoria, nosotros tenemos muy claro que no pueden sentarse en un equipo donde yo soy gerente. No pueden sentarse. Yo tengo una característica, he tenido en la suerte, por decirlo así, de haber ganado ocho títulos en el ECB, en el torneo superior, en el torneo barrio como el este y no permito el tipo de pacto. Lo que digo, es clásico que no soy yo para que este problema se descondicionado anoche mismo. Hablando con la gente, hablando normal, con mi gente con la suerte, pero ahora tengo que escuchar gente y tengo que tomar el suerte. Mirad lo que pasó. Eso es muy delicado. Ariel, volviendo al tema, volviendo al tema de la bronca, no quiero quitar el tema del baloncesto porque creo que ya he explicado y he sido muy honesto contigo, con los fanáticos, con el programa y con mil jugadores que ya esta mañana me comuniqué, los pueblos que pude hablar con ellos, les dejé muy claro, muy claro que la plena ha terminado pero que estábamos muy pendientes del tanto del comportamiento de algunos de esos muchachos. Repito, Eddy, el caso de que tienen problemas de salud, Junior ha presentado problemas de salud y ha seguido jugando como, mucha gente critica Junior pero no sabe que él tiene un problema de su salud en una de sus piernas y él ha estado jugando porque Manuel Guzmán es una cosa impresionante como eso entrega a los niños que vienen jugando de los archivos que gran agradecimiento por Rañez de que manera se ha integrado y como se ha comportado que lástima que tal vez está escuchando y mirando que no debería escuchar es un equipo que ellos mismos han determinado que es una familia creo que hoy nos vamos a reunir a las 6.30 de la tarde yo no voy a estar presente quien va a tener la batuta la batuta quien la va a tener en esa reunión usted no está bueno la tiene el Luis Miguel que por cierto le dije a Luis Miguel anoche que tome decisiones y que no lo me informe no tiene que preguntarme la toma decisiones Luis Miguel tiene toda la autoridad para hacerlo Richard Ortega va a estar en esta reunión va a estar Joan Núñez que es el dirigente del equipo esto es para aclarar cosas que mucha gente está nos preguntando y que Joan va a dirigir mañana en escrito repito los voy a dejar a ustedes ahora porque voy a ir al hospital y quiero agradecer a Ariel Núñez a ti a quien te gusta mucho anotar quiero agradecer a D.E.M. Más Cepollo a Cero Estrella quiero agradecer a Cercenza pioneros en transmisiones competitarias a Negrín Moto quiero agradecer al Triángulo Líctor Sol usted me está usted me está confiando si si lo estoy escuchando te escuchando alguien me está escuchando si claro claro continúe continúe aló si si continúe te escucho te escucho si ok perdónenme que se me había escapado brevemente quiero agradecer también atienda la suerte ellos con un esfuerzo menor cada uno ha hecho posible que nosotros estemos por aquí además de nuestro trabajo tú conoces muy bien a que vine pero ya la próxima semana como un coronel deportivo que me gusta estar en los asuntos vamos a estar y ellos han hecho posible eso ¿por qué te digo eso? porque hay muchas empresas que tienen la facilidad que tienen la posibilidad de aportar de apoyar no a mí me estoy recibiendo a eventos importantes como estos para que San Francisco reciba de buena fuente la información pero ellos prefieren como empresarios apoyar otras cosas y se hace muy difícil para un comunicador realizar su trabajo nosotros estamos aquí gracias a esas empresas que te he mencionado hace apenas un minuto un gran abrazo nos vamos a ver o mañana llamamos de nuevo con algunas imágenes que están por ahí Gautos de Estado un gran abrazo muchas gracias Luño